Si te gusta el MMA, vive MMA, tu página web, UFC, Bellator, entrevistas latinoamerica, galería de fotos, y estén atentos, si, estén atentos, porque te regalamos el Official Fight Glove del UFC, solo, dale me gusta a nuestra fanpage, si, me gusta, y poder ganar los Super Official Fight Glove del UFC, si, como podes hacer, solo, dale me gusta a nuestra fanpage, y por cada me gusta, te regalaremos un par de guantes, el ganador, será contactado por Facebook, y a USPS, MMA, vive MMA.com, tu página web, el foro más grande de toda Latinoamérica del MMA, nos vemos. ¡Gracias!